Hola, mi nombre es Junior Leonardo Calvo, estudiante de la corporación, actualmente estoy estudiando gestión empresarial en el primer semestre, en la nocturna. El arte que yo escogí es la fotografía. A continuación voy a explicarles un poquito de cómo lo hago. Aquí ya hemos tomado la foto, tomamos una foto normal de algo que queramos, la enfocamos bien y solamente en el celular lo hacemos de forma automática y luego pasamos a utilizar los diferentes elementos de edición, como este que me gusta mucho que se llama Sniper. Listo. Ya pasamos a utilizar las herramientas que nos da Sniper, que son muy diferentes. Aquí están todas las herramientas que tenemos disponible. Vamos a girar la imagen para que podamos editarla, para que se nos preste un poquitico. Listo. Aquí pues la imagen a pesar de que está muy bien, de todas formas aquí hay una herramienta de, podemos darle balance, cambiarle el perfil a la imagen, recortarla un poco, darle, vamos a cambiarle aquí el estilo de la imagen. Aquí solamente, aquí en este momento vamos a mirarle el brillo. El brillo, vamos a ver qué tal está de brillo, lo podemos manejar aquí con los dedos, podemos reducir, le queda más opaca. Realmente vamos a darle un realce en el brillo, para que quede más, que se vea más resaltada la vegetación, en el contraste. Vamos a ver, vamos a darle luminosidad, contraste, pero yo creo que ahí estaba bien. Ahí queda perfecto. En saturación. Esta aplicación es muy buena, porque podemos ver inmediatamente los cambios que está teniendo la imagen, y se puede manejar muy fácil. Por lo tanto, es la que más me parece bien para este tipo de cosas, que donde en la naturaleza se ven muchos colores, y le podemos dar más vida a la imagen. Creo que ahí la podemos dejar. Le damos guardar. Listo. Ya se guardó la imagen. Perfecto. Aquí podemos observar cómo quedó la imagen. Quedó los verdecitos más neones, se ven más resaltaditos, y se observa bien la naturaleza, como lo dije anteriormente. Esto es donde uno puede plasmar de pronto todos sus sueños, o las cosas que tanto le gusta. A veces la fotografía también lo relaja a uno, le hace vivir momentos únicos, por eso uno debe plasmarlos allí en una fotografía, porque de pronto ya no los va a volver a repetir de la misma forma, quizás mejores, o de pronto no tan buenos como antes.